Hola, hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver de manera rápida y sencilla cómo saber quién visitó mi perfil de TikTok. Así que vamos a entrar directamente en la aplicación. Una vez que estamos aquí, entraremos a nuestro perfil y verás que en la esquina superior derecha, justo al lado de las líneas horizontales, tienes como una huella o un par de huellas, ¿no? Haremos un clic aquí y esta es la lista que tiene que ver con las visualizaciones de perfil. Es decir, todos estos usuarios que están aquí son usuarios que están listados porque han visitado recientemente tu perfil. Así que nada, de esta manera tan sencilla es como podemos saber quién ha visitado nuestro perfil de TikTok. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!